Almería pasa la página de la feria de 2023 y toca hacer balance. El equipo de gobierno municipal considera que ha sido una edición ordenada, segura e inclusiva, que ha llenado de actividad tanto el centro de la ciudad como el recinto ferial. Un ejemplo es el incremento de la cantidad de residuos recogidos en un 8% con respecto al año pasado. Ha sido una feria participativa, segura y que ha generado negocio y empleo. Los feriantes que han podido trabajar y hacer negocio en el recinto ferial. La feria de la noche ha estado llena todos los días y los conciertos programados han servido de estímulo para que luego se vayan a consumir o subirse en las atracciones del recinto ferial. Asal, que nos ha indicado que la ocupación hotelera ha rondado el 90-95% y los ambigües de la feria de mediodía han funcionado razonablemente bien, a pesar de las altas temperaturas y la humedad, pero los bares, restaurantes y los pubs han estado llenos. Por el ferial ha pasado una media de 27.500 personas diarias, siendo el espacio de conciertos uno de los lugares con mayor afluencia estos días. Con más de 90.000 espectadores en el programa cultural, cifra que supera los 70.000 del año pasado o los 60.000 de 2019, la última feria prepandemia. Destacan los 45.000 de cultural, los 12.000 de RVFV, en un concierto de ensueño que reunió a toda la provincia, más 11.000 Manuel Carrasco y más de 8.000 Melendi. Son cifras que consideramos de récord. Además, esta feria también ha mantenido tradiciones como la Feria de Alfarería o el Festival de Folclore, con más de 30 ediciones cada uno a sus espaldas, y ha recuperado el certamen de indumentaria tradicional. Las actividades infantiles han llenado el Parque Nicolás Almerón de risas y juegos cada mañana, y el espacio gastronómico del paseo ha servido de escaparate para los cocineros y los productos de la tierra. Un balance positivo, con aspectos a mejorar en futuras ediciones, por lo que el Ayuntamiento ya trabaja en la cita de 2024.